Hola, estoy pasando muy contenta, muy feliz con mi personal que es espectacular, que siempre está, que da lo mejor. Y bueno, con respecto a las enseñanzas, y todas sus épocas fueron buenas. Por ejemplo, ahora me podés decir es mejor o es peor, y no te puedo decir si es mejor, porque si vamos al uso de las tecnologías, creo que es espectacular el uso de las tecnologías, si le da un buen uso. Entonces, en todas sus épocas, creo que fue lo mejor, lo más lindo. Y siempre recuerdo siempre lo hermoso de todo. ¿Usted qué cambios puede notar entre los chicos de ahora, quizás, o los que eran antes? ¿La diferencia? Sí. Gracias a Dios, los niños de hoy son más espontáneos, saben dirigirse a los adultos, saben charlar, conocen muchísimo, porque podés hablar de todos los temas, gracias a las nuevas tecnologías. Bueno, no sé, hay un sinfín de cosas que podemos nombrar. 23 años, 23 años, falta todavía para 23 años. Sí, falta. ¿En la misma institución? En la misma institución, me inicié acá en la escuela y hace 23 años que trabajo aquí. ¿Pienso terminarlo acá también? Y si Dios quiere, sí. ¿Cómo nota usted la diferencia entre los chicos de ahora, por ejemplo, y los que eran antes? ¿La diferencia, quizás, de cuántas tecnologías? Sí, sí, antes. Nosotros nos manejábamos con cuadernos y ahora todos, netbooks, celulares, computadoras, iPhone, todo solo... ¿Repercuta en la enseñanza también eso? Sí, porque a veces ellos son más veloces que nosotros en este momento. Con la tecnología, para ellos todo... A mí me cuesta manejar y a ellos me abrir y cerrar de ojos. ¿Usted cree que esto sirve? ¿Ayuda a los chicos o al contrario, como que los atrasa? Es relativo. Es relativo. Para los chicos que lo utilizan bien, hay otros que no también, pero bueno, hay que vivir el día a día y ayudar a ellos a estar siempre bien. ¿Qué recuerdos tiene así siempre presente de todos sus años de trabajo acá? Mirá, este año he tenido hijos de mis alumnos, de cuando yo recién me inicié acá en la escuela, ya he tenido de un mismo chico dos hijos de alumnos. Imagínate. Es lindo. Es toda la historia que hay. Es la historia porque cuando lo vi al varón, sería de este chico, me pareció verlo a él cuando lo tuve en séptimo grado allá por el 92, más o menos, imagínate. Es un lindo recuerdo porque a través de los años vos ves a los chicos, ves como dijo la maestra María Rosa, que te dice, hola, mae, y quedás dando hola, le decís. Pero por ahí tenés los recuerdos de las caras y otras veces no. ¿Cómo me voy a pasar muchas veces y más a ustedes con tantos chicos en el aula durante tantos años? Voy a calcular que son 30 alumnos por año, multiplicarlo por 23, son 690 alumnos y cuando tenés doble turno, el doble.